Sí Vida mía, recuérdame siempre mi amor Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero Ya nunca más te regalé una flor Mal acostumbrado a decirte quiero a viva voz Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír Que están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mano Por la playa hasta que muera el sol Al acostumbrado escribir la arena tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres enclinando besos hasta emborrachar Nos amaremos santo que el amor Va a estar celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Nos amaremos santo que el amor Va a estar celoso de nosotros Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien He observado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse Que se conquista una sola vez Para tu asumbre que lo entienda y no lo quieras comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerzas para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Nos amaremos santo que el amor Va a estar celoso de nosotros Aventurera te sacaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa en su lugar Nos amaremos santo que el amor Va a estar celoso de nosotros No Nos amaremos santo que el amor Va a estar celoso de nosotros Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerzas para continuar Aventurera puedes darme fuerzas para continuar Nos amaremos santo que el amor Va a estar celoso de nosotros Aventurera puedes darme fuerzas para continuar No 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 Gracias por ver el video.